¿Qué pasa? La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche se atreve con mi novia Bailar, dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Me estoy volviendo loco, ¿qué pasará? Un ritmo que te atrae, que es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Porque la cumbia llena mi vida Y no es más pasar hasta el cuerpo aguante Y échale tambor Sin razón Porque la cumbia llena mi vida Un dilema es gozar hasta que el cuerpo aguante Un dilema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador, vivo y enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbiambero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido Y el nombre de la cumbia siempre llevo en mi mente Porque la cumbia llena mi vida Un dilema es gozar hasta que el cuerpo aguante Uy, 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 uy ¡Gracias!